Para que negar que te quiero Para que no serte sincero Para que pensar en mi error Si te pido perdón Quiero ver tu regreso Por favor fue un exceso de amor Un poco de licor Me embriagó el sentimiento Ahora quiero tenerte a mi lado Olvidemos esto que ha pasado Lo importante es dejar de sufrir Empezar a vivir un amor sin engaño Mejor un romance feliz Estoy lleno de ti Nunca te he traicionado Mejor un romance feliz Estoy lleno de ti Nunca te he traicionado Yo te sueño en la noche y el día Fue muy grave tu cruel despedida No sentiste por mi compasión Si te di el corazón Quiero sangrar tu herida Por favor fue un exceso de amor Un poco de licor Me embriagó el sentimiento Ahora quiero tenerte a mi lado Ahora quiero tenerte a mi lado Olvidemos esto que ha pasado Lo importante es dejar de sufrir Empezar a vivir un amor sin engaño Es mejor un romance feliz Estoy lleno de ti Nunca te he traicionado Es mejor un romance feliz Estoy lleno de ti Nunca te he traicionado